El Ministerio de Educación Pública puso a disposición de la comunidad educativa la lista de útiles sugerida para el curso lectivo 2023. Se puede consultar o descargar en el sitio web oficial www.meb.go.cr y abarca los niveles de preescolar, primaria y secundaria. El jefe del Departamento de Primero y Segundo Ciclo de la Dirección Curricular, Manuel Valtodano, recordó la importancia de que los padres y madres de familia revisen los materiales del año pasado para que puedan reutilizar aquellos que aún se encuentran en buen estado. Recomendó realizar un presupuesto familiar y ajustarse a lo previsto, así como indagar precios y calidades de los distintos materiales. La lista en todos los niveles fue sugerida y validada por los asesores expertos en cada asignatura de la elección de desarrollo curricular del MEP. Los útiles y materiales contemplados se alinean con los programas de estudios vigentes en cada asignatura. El Ministerio de Educación Pública ha colocado en sus plataformas oficiales la lista de útiles escolares para el ciclo lectivo 2023. Se invita a la comunidad educativa a revisar con detalle la lista para que puedan valorar lo que realmente necesitan y reutilizar aquellos materiales del año anterior que aún se encuentran en buen estado. Les recomendamos realizar un presupuesto familiar, ajustarse a este, indagar en los diversos comercios los precios. En el caso de la lista de útiles para primera infancia, se indica que el curso lectivo 2023 se llevará a cabo un escenario educativo presencial, por lo que se recomienda precisamente a cada una de las personas hacer las compras necesarias que se requieren. En este caso, camiseta básica celeste para niños y niñas. Los niños y las niñas utilizarán una pantaloneta color azul y también en la época de frío y lluvia se puede utilizar un pantalón tipo buzo deportivo, tanto para los niños como también para las niñas. En el caso específico de la lista de útiles escolares para primaria, es bastante extensa. Entre ellos, podemos mencionar un cuaderno de 50 hojas por asignatura, como españoles, subsociales, matemáticas, ciencias y lengua extranjera. Un cuaderno de caligrafía, un juego geometría, caja con 12 lápices de colores, una tijera, un borrador, una caja de lápices de grafito, un tajador, goma blanca, carpetas, que serían en este caso folders, como parte de los implementos. En el caso de los uniformes, blusa blanca o camiseta blanca, calcetines, en agua azul o pantalón azul, zapatos negros, escudo de la institución y en las lecciones de educación física, utilizar el uniforme correspondiente. Y hablemos ahora de la lista de útiles escolares en el caso de secundaria. Les damos algunos ejemplos. Un cuaderno para cada asignatura, que sea de unas 100 hojas, un cuaderno cuadriculado, un juego geometría, compás, una caja de lápiz de color, una calculadora científica básica para tercer ciclo y educación diversificada, bolígrafos, borradores de lápiz, tajador, goma, folders también, paquetes de hojas blancas. Igualmente, en el caso del uniforme, la blusa o camiseta, en este caso muchos centros educativos tienen algunas que elaboran propiamente para cada institución. Los calcetines en agua o pantalón, zapatos escolar color negro, el escudo si lo requieren y el uniforme para educación física. Verificar que el producto que se va a comprar se encuentre en buen estado y recordar que los útiles con imágenes alusivas a personajes de moda pueden convertirse en distractores para los estudiantes. Son parte de las recomendaciones del MEP a la hora de adquirir los implementos. Gracias.